Tengo hábito de ti, me siento en deuda ¿Cómo le hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte En este tutorial os invito al grupo de Whatsapp Que el grupo sirve para opinar canciones que sugieran para tutoriales Y pues si es posible por mayoría de votos Si todos escogen esa canción pues se va a subir Y pues si te gustó el canal pues suscríbete ya que subo videos Entre semana con el formato de nada más del teclado que se ve arriba Porque como ya es tarde, como ya es muy noche No puedo grabarlo de abajo porque no van a apreciar nada de aquí Nada más los fines de semana van a estar estas versiones Ok, de que aparezcan las dos pantallas Y bueno vamos a comenzar con Directamente empezamos con un efecto Es un efecto, un sintetizador Pero pues vamos a empezar directamente nosotros a cantar Ok, los acordes base de esta canción Básicamente son Sol Vamos a tocar Mi menor Vamos a tocar Do Vamos a pasarnos a Re mayor Y también vamos a usar lo que viene siendo La menor Ok, ese es más adelante Ok Entonces vamos a iniciar con el primer verso Tengo hábito de ti Me siento en deuda Ok, básicamente en cada acorde Vamos a hacer este pequeño paso de nota Ok De Si a Do Ok, ese nada más es de paso Tengo hábito de ti Me siento en deuda Pasamos a Mi menor ¿Cómo le hago con el mundo? Que guardé para enseñarte Do Si tuviera el poder de darle toda la vuelta Re mayor Ganaría tiempo para ir a buscarte Ahora Se vuelve un poquito más rápida la canción Me olvido de todo Me olvido de mí Me olvido del tiempo que nos dedicamos A ratos me olvido Ok Básicamente en esta parte Vamos a tocar Do Me olvido de todo Me olvido de todo Me olvido del tiempo Re mayor Que nos dedicamos a ratos Me olvido Ok, aquí caemos en Sol Y adornamos Ahora seguimos Me olvido del vino Me olvido del vino Me olvido de olvidar Me olvido de aquello que nos arrojaba Más de mil motivos Ok, en esta parte Me olvido del vino Que vino a olvidar Vamos a empezar en Do Después Me olvido de aquello Re mayor Que nos arrojaba Mi menor Más de mil motivos Y rematamos En mi menor Rematamos Re mayor Con bajo En Fa sostenido Y Sol Ok Y esto Esto vendría siendo Lo que viene ahorita Del precoro Me olvido En su boca Me olvido de los besos Que ahogaban mis piernas Ah, no, no, no Me quedo en su boca Perdón, ahí, eh Me quedo en su boca Los besos que agotan Mis piernas Me piden asfalto y volar Son cuatro palabras Resulta terrible Decir la verdad Ok, ahí me perdí tantito Pero así es Vamos a estar aquí Do, re mayor Ok Me quedo en su boca Los besos que agotan Pasamos a re mayor Mis piernas Me piden asfalto y volar Regresamos a do Son cuatro palabras Resulta terrible Re mayor Decir la verdad Ok Y entramos al coro Tengo hábito de ti Me siento en deuda Ok, eso ya lo habíamos visto Cómo le hago El mundo que guardé Para enseñarte Si tuviera el poder De darle toda la vuelta Ganaría el tiempo Para allá buscarte Tengo hábito de ti Es evidente Ok, eso ya lo vimos Que no quiero ser la luz En otra historia Deja que yo te invente Do Aquí ojo Y ahora La menor Deja que te deshaga La memoria Re mayor Ok De la menor La memoria Re mayor Ok Y volvemos a repetir Que facilidad Reí y llorar Quería salvarte Sin explicación Hacerme una vida Dejó una respuesta Con una canción Y a todas las noches De decir la verdad Ok, aquí en esta parte Vamos a tocar Tengo Me quedo en su boca Los besos que agotan Mis piernas Me piden asfalto y volar Y ahora Pasamos a la menor Son cuatro palabras Resulta terrible Decir la verdad Re mayor Coro otra vez Tengo Hábito de ti Me siento en deuda ¿Cómo le hago con el mundo? ¿Qué guardé para enseñarte? Si tuviera el poder De darle toda la vuelta Ganaría tiempo Para ir a buscarte Tengo Hábito de ti Es evidente Que no quiero ser la luz En otra historia Deja que yo te invente Deja que no te deshagas La memoria Ahora Aquí entra un solo de guitarra Ok, en el solo de guitarra Básicamente vamos a estar Vamos a iniciar en do Re mayor Mi menor Rematamos Esto ya lo habíamos visto Sol Y volvemos a repetir do Re mayor Y ahora La menor Y regresamos a re mayor Y ahora Tengo Hábito de ti Me siento en deuda Si tuviera el poder De darle toda la vuelta Ganaría tiempo Para ir a buscarte Ok, en esta parte Regresamos así Tengo Hábito de ti Me siento en deuda Sol Mi menor Y ahora Do Si tuviera el poder De darle toda la vuelta Ganaría tiempo Para ir a buscarte Tengo Hábito de ti Es evidente Que no quiero ser la luz Deja que no quiero ser la luz en otra historia Deja que yo te invente Deja que te deshaga la memoria Ok Ok, final Tengo Tengo hábito de ti 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 Mi menor Do La menor Y Re mayor Y terminamos Tengo Sol Ok Y bueno, espero que les haya gustado Este tutorial y nos vemos Hasta el próximo video